Está con nosotros Guadalupe Higuera Pérez. Por favor que le coloquen cerquita del micrófono. Viene de Ecatepec, en Tulpetlac. Guadalupe Higuera Pérez. Yo soy el señor Héctor. Ustedes, pues, salude. Aquí están mis compañeros. Sí, bueno, buenos días a todas. Buenos días. Yo, pues, tenía muchas ganas de venir al programa y los oigo diario, diario. ¿Sí? Sí, diario. Y entonces yo le pedí a mi hijo, porque hoy es mi cumpleaños, y le dije que no quería más regalo que... Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Gracias, gracias. Gracias. Y quería conocerlos personalmente. Yo tengo... Me compré mi radio que anunció y mi calendario. Y, pues, le dije a mi hijo, no quiero más regalo que... Que me lleves al programa. Y como vivo hasta allá, este... Me vine a quedar con mi hijo que vive aquí por el árbol de la noche triste. Facilito la llegada, porque es muy de madrugada. Sí, porque está muy feo por allá, señor Héctor. Pues, ¿dónde, no? Entonces, no tengo que quedar con mi esposo, con mi hijo, para que ahorita viniera. ¿Quién más viene con usted, doña Guadalupe? Mi esposo y mi hijo, mi hijo Edgar. Qué bueno, qué bueno. Y mi esposo Genaro. Sí. Y, este, pues, estoy muy, este... No me creo estar aquí. Y, este, Rubia Esmeralda. Hola, buenos días. A sus órdenes. La foto, la electrónica. Lupita, bienvenida. Gracias, mi amor. ¿Quién más? La electrónica. Aquí estoy. Doble saludo para ti. Doble para mí. Porque hoy te peinaste. Pues, ya de las otras, no me acuerdo bien. Aquí les va a ir identificando. Y le vamos a saludar de uno por uno, Guadalupe. Gracias, señor Héctor, de verdad. Me da mucho gusto, este, estar aquí, verlo personalmente. Para servirle. El otro día lo vi con, este, con Cristina Pacheco, en la tele. Ah, sí, es cierto. Sí, que hubo tantas llamadas que hubo, ni alcanzó el programa. Sí. Pues, hoy está aquí. ¿Y quién quiere que le cante para que ese homenaje tenga su canción favorita también, doña Guadalupe? Ah, pues, yo quiero que me cante Rubí Esmeralda. Ándele, ven acá, Rubí. Claro que sí. Para que nos diga, doña Guadalupe, si lo que tú quieras cantar o ella tiene alguna preferida. Sí, yo la oigo. Que ella es mamá de su bebecito. Gracias, Rubí. Mira, aquí estoy. Yo quiero que me cante, este, Modesta Ayala. Ándele, pues. Claro que sí. Ay, la señorita, este, Adelita, ¿verdad? Para servirle, Lupita. Sí, la oigo diario, diario la, las oigo, me paro a las cinco y media. O luego las oigo en la noche también, a las muchachas. Sí. Pues aquí nos tiene. Sí, gracias, señorita. Y vamos a permitirle a Rubí que se acerque, déjele su lugar. Sí, gracias. Lupita, para que esta muchacha, que efectivamente, la que se enojó mucho porque tuvo un bebé Rubí Esmeralda, fue su mamá porque la hizo abuela. ¡Rubí! Sí, Esmeralda. Con plaza, Lupita, por favor. Todo, cariño, Lupita. Un domingo a Modesta encontré por las calles lucidas de Iguala y me dijo me vine a pasear en un tren de Cetepecala. Es modesta tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón, ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy. Por las señas que te voy a dar, a mi casa debes encontrarla. Tiene enfrente un bandaral de acero y un letrero de Modesta y alas. Otro día por la mañana vino el tren y Modesta se fue. En un carro veloz por la vía, yo pensando en su amor me quedé. Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Tetecala. Lo primero que voy encontrando, un letrero de Modesta llana. En los marcos que tenía la puerta, ahí estaba Modesta sentada. Rancherito, ¿para dónde vas? Soy la misma que viste en iguana. Ay, 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 chaparrito. Y voy para Tetecala. Y voy para Tetecala. Y voy para Tetecala. Y dale a la acordeón. Ella misma pronunció a su padre con muchísima amabilidad. Hay un hombre que busca trabajo, usted dice, papá, si le da. Anda y dile que pasen adentro, sus paiciones quiero conocer. Porque hay hombres que buscan trabajo, donde ven a una linda mujer. Soy un hombre que vengo de lejos, vivo errante como un pasajero. Mi camisa es de manta rayada, mis guaraches de tres agujeros. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y modesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Esa es una virtud, ¿verdad? Modesta y modesto. Sí. ¿Qué significa? Digamos, ser sencillo, podría ser. No. Porque al ser modesto, como que no eres ostentoso, no... Ah, eso sí. No, este... Bueno, según para mí es como si fuera un sinónimo, algo parecido a sencillo. Discreto. Ándale, discreto. A pesar de su gran valía, es una persona que no presume, como decías tú, de lo que hace, si es que lo hace bien y llega a llamar la atención. El que no es nada modesto. Ay, desgraciado, nos da harta envidia. Es ese boxeador, ¿cómo le dicen? Ah, el canelo. Sí. Lo que gana, imagínate, ¿cómo va a ser modesto él nunca en la vida, cuando le pagan la bolsa más importante que pueda ganar un deportista? ¿Cuánto dijeron que le iban a garantizar ya con quién sé cuántas, creo que 10, 11 peleas? 11. No recuerdo, pero eran millones de dólares. ¿Millones y millones? Sí. ¿Cuántas? Como 300 millones de dólares. Imagínate. Más de 300 millones de dólares. Sí. Por darse de cates. Sí, en los próximos tres años, en las 11 peleas que tiene incluyendo la de diciembre, lo que equivale a más de 2 millones de dólares al mes. Ese sí está vendiendo su cuerpo, su salud, su seguridad futura, porque ¿quién le dice que no va a terminar como los exboxeadores? Aquí tenemos un exboxeador. Mira cómo acabó. Sí. ¿Verdad, Gabriel Gato? Sí. Sí, este, pero yo nomás fui amateur. De todos modos. Sí. Mira nomás cómo te dejaron. No, no me hicieron este... No me dejaron ninguna cicatriz ni nada. No, no. No dejan cicatrices. Es por dentro el daño. ¿Verdad tú? Sí. Lo dejaron atarantado. No. Sí. No le digas porque van a creer que lo insultamos. Es que, desde cuando uno empieza las prácticas del box, desde ese momento empiezan a recibir golpes en la cabeza, en la cara. Porque, desde que te dicen, vas a pelear con este que pelea ya, que es un maestro ya en el box, cuando te echan, y te dan una golpiza, aunque traes puesta la careta. Ajá, la careta, la careta que dicen, ¿no? Te marean, Héctor. Te marean con un golpe que ten, nomás te quedas... Bueno, pues al que noquean, ¿cómo lo dejan, Rubé? Pues, tirado. Y ya. No, no, pero le cuentan... ¿De dónde nos hablan? Ah, le cuentan, este, para ver si se reanima o ya pierde. Sí. Además, cuando es muy interesante la pelea, ¿verdad, Uriangato? Sí. Toda la arena está contando con el referí. Sí, este, hasta los diez, ya si terminas en diez, ya, nocaut. Nocaut efectivo, nocaut técnico, aunque te pares todo atarantado, ya dice el referí, no. No, y no, y no, no. Bueno, pues, ya vieron más o menos los efectos que causan esos trancasazazos. Oye, ¿qué contraste que una sola persona pueda obtener tanto dinero cuando miles o cientos de personas no tienen nada que comer? Sí. Sí. Pero se lo gana. Sí. Pues, sí, es un negocio, se volvió eso. Sí. Se supo vender. ¿Cómo? Aunque se oiga mal, se supo vender. Ay, Dios mío. Pues, fíjate, es uno de los mayores atractivos de Las Vegas, casi, por lo regular, las peleas muy importantes, casi todas son ahí. Imagínate cuánto dinero se invierte para eso. Además, ya afirmó que cada individuo que quiera ver sus peleas tiene que caírse con su cuerno. Oye, comentaban que a pesar de no ser un gran deportista, como lo fue, por ejemplo, este Chávez, decían que llegó en el momento indicado. ¿Por qué? Porque no hay más talentos del box, por ejemplo, y él es una figura que ahorita, por la que apuestan mucho dinero, ¿no? No tiene competencia, pues. Fíjate, Héctor, que yo he visto algunos boxeadores de los de fama. Yo conocía a Mantequilla, Nápoles, en persona, y platicando. Lo vi junto con Ultiminio Ramos. Y platicaba ya, así como ya, oídos de la mente. Así como que, como que ya no sabían centrarse en la plática. Y terminaban riéndose, ja, 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 y se iban. Y el señor Ultiminio se paraba a tocar con un grupo así, a bailar con unas congas, ¿no? Y yo los veía ya fuera de onda, con su nariz toda chata hasta abajo. Permítame. Y las cejas hacían bultadotas, puros golpes, ¿no? Y ya sin nada, sin lana, sin todos acabados, caminando por la calle sin cuidarse de nadie, de nadie. Pasaba ahí por Bucarele, por ahí vivía. La gente los saludaba porque Ultiminio Ramos. Y su mamá y su esposa o su novia les decían, ya no pelees. Pero la próxima era otra cantidad importantísima. Por eso no dejaban esa actividad. Porque cada vez era más atractiva la bolsa que llaman, ¿no? Sí. A veces entre más vas avanzando, pues ahora sí que te vas siendo más importante y es más dinero. Pero pues el riesgo de la salud y de la salud mental, más que nada, porque ahí es donde casi todos pierden, ¿no? Es casi definitivo eso. Porque, como dice Checo, son tantos golpes en la cabeza. Jesús Arango. A Héctor lo critican por su falta de humildad, pero hay un dicho que va así. La modestia es una gran virtud de los grandes hombres, pero en los genios es hipocresía. ¡Ah! 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 ¡Ah!